Ahí prácticamente las medidas son personales, porque la institución va a dar algún tipo de ayuda. Ahí prácticamente uno cada quien debe protegerse como pueda, solo. Es consciente que el peligro cada día aumenta y lamenta que la institución a su juicio no garantice su seguridad, sobre todo por los trámites que deben realizar para que la corporación autorice portar su arma de trabajo cuando están de licencia. A este agente de la Policía Nacional Civil lo conocimos mientras custodiaba la escena, donde uno de sus compañeros fue asesinado. Se trata de José Roberto Pérez, quien al subir a su vehículo, frente a su vivienda en San Isidro, Cabañas, fue atacado por pandilleros. En ese momento es interceptado por tres sujetos, los cuales prácticamente a quemarropa, sin mediar ningún tipo de palabras, le hacen varios disparos. ¿El agente portaba su arma de fuego de equipo? Según los familiares sí, pero ahorita como está dentro del vehículo, desconocemos si portaba el arma de equipo. ¿No hizo uso de esta para defenderse? ¿No le dieron tiempo? No le dieron tiempo para reaccionar. Pérez ya había sido amenazado por pandillas, en una zona donde, según las autoridades, hay alta presencia de estos grupos criminales. Ya lo habían amenazado antes. Es que aquí prácticamente en este municipio todos están amenazados. Aquí este pueblito ya puede ser algo feo. Se montó un operativo tras el homicidio y reportaron al menos ocho capturas en vías de investigación. En mi casa estaba. ¿Tiene vínculos ahí con el asesinato del ciberagente? No, yo estaba con mi casa, en mi casa estaba, no he salido para ningún lado. José Roberto Pérez se convirtió en el elemento policial número 22, asesinado en lo que va del año, cuando apenas habían transcurrido 12 horas de la muerte de otro elemento policial, José Paúl Domínguez en San Juan Nonualco, Departamento de la Paz, quien también fue blanco de estructuras criminales mientras se encontraba de licencia. La persona estaba al interior de la casa. La persona quedó al interior del cuarto donde él dormía. 12 de los 22 elementos policiales asesinados en lo que va de 2017 fueron atacados entre los meses de julio y agosto. La única explicación de las autoridades hasta la fecha es que se trata de un repunte de violencia en busca de una nueva tregua que les otorgue beneficios a los criminales. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández.